Esta bonita canción, ay, 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 es una primicia, 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 primicia para ustedes con mucho cariño. Ay, 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 airecita Cayetano, esto sí, para ti, hecha. Ya te olvidé, claro me costó, pero lo logré. Ya te olvidé, claro me costó, pero lo logré. Recién me desengañé, al lado de otro amor, que es mejor que tú. Recién me desengañé, al lado de otro amor, que es mejor que tú. Yo te rogué, como un fuego más, me creíste tú. Yo te lloré, como un fuego más, me creíste tú. Pero tú traes un millón, por eso yo te lloré, ay, qué tonta fui. Ya te olvidé, claro me costó, pero lo logré. El tiempo es el mejor remedio, que cura todos los males. Ay, 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 eso sí, Lourdes, Yarupay, Tapacheco, Marquitos, Landa. Vamos en recente, eso sí, goza la vida. Y nos vamos al norte, centro, sur y oriente del Perú. Goza la vida. Vamos, Willer, Calderón. Ya te olvidé, pero me costó, pero lo logré. Ya te olvidé, pero me costó, pero lo logré. Recién me desenganché, al lado de otro amor, que es mejor que tú. Recién me desenganché, al lado de otro amor, que es mejor que tú. Yo te lloré, como un fuego más, me creíste tú. Yo te rogué, como un fuego más, me creíste tú. Pero tú traes yo miro, por eso yo te lloré, ay, qué tonta fui. Pero tú traes yo miro, por eso yo te lloré, ay, qué tonta fui. Aunque pases por mi mente no te miraré, aunque pases por mi lado no te hablaré. Me da vergüenza mirar, que tú no mereces nada de mí. Me da vergüenza hablar, que tú no mereces nada de mí. Aunque pases por mi lado no te miraré, aunque pases por mi mente no te hablaré. Me da vergüenza mirar, que tú no mereces nada de mí. Me da vergüenza hablar, que tú no mereces nada de mí. ¡Ay, ay, ay! Pero ten presente que en esta vida todo lo que se hace se paga ¡Eso sí! Dios tarda pero no olvida ¡Ay, te veré llorando! No seré yo quien te haga llorar ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Ya te veré, ya te veré mientras viva Cholito ¡Eso sí! ¡Gosta! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay! ¡Yay, ay! ¡Echa! ¡Vamos, Winder! El macho del arco Picante como en la quiste piste de mi poder Crees que soy una tonta para quererte otra vez Picante como en la quiste piste de mi poder Crees que soy una tonta para quererte otra vez ¡Eso sí! ¡Goza la vida corajido! ¡Eso sí! ¡Edupuxerriballe! ¡Eso sí! ¡En Pucalpa! ¡Con Coralí! ¡Y nos vamos por una cira pronto, pronto a Bolivia! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, de Cayetano! Sonia Tapia Claudia Aito Ireneón Chipana José Luis Calla Alfonso Baltazar allá En Casma ¡Eso sí! ¡Goza! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Ay, ay, ay! Maralina Yeltsi ¡Eso! Paolita Paz, paz Marleni Cubas Durán ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Bueno, espero lo estén pasando bonito Espero sea para el agrado de todos y cada uno de ustedes